Va a ir a tomar seguramente un lugar en el fondo entonces Asconegui mientras sale jugando la pelota Peñarol tocando por izquierda a Carlos Rodríguez, engancha, escapa, se viene sobre la mitad de la cancha, mete largo para Alonso, Alonso no puede controlar, devuelven a medias, la va buscando sobre un costado de Trindade, Trindade jugó buscándolo a Libera, pelea por el sector izquierdo, saca la pelota el equipo de progreso, balón que baja en la mitad del terreno, devuelve a Silveira, le queda ahora al número 8 Paiva, la pierde Paiva, le quedó a Zeppellini, Zeppellini para Trindade, Trindade para Canovio, Canovio que puede meter para el mono, que corre como puntero, la lleva Canovio, Canovio jugó para el mono, busca la devolución, engancha de la punta al medio, se viene el mono, el mono para Canovio, Canovio va a tirar el centro, se acomoda Canovio, Canovio va hacia el área, la juega atrás, entregó para Trindade, escapó Trindade, Trindade viene, manda al centro, le queda Canovio, peleó, llegó el Canario, gol, gol, de Peñarol Agustín Álvarez Martínez, la pelota que en la derecha, mandó Trindade al área, la tocó Canovio, quedó picando y apareció por detrás para empujarla el Canario, siempre aparece el Canario, aunque haya niebla, el Canario siempre está, apareció y puntió para marcar el primero, minuto treinta y seis de la segunda parte, Peñarol uno, Peñarol uno, progreso cero, trece a cero, si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez una jugada por derecha, una asociación entre Pereira y Canovio que deviene en un centro, pero ahora los centros son más peligrosos, Canovio tiene la capacidad de estar en la jugada de gestación y meterse inmediatamente a la jugada de definición, Canovio controla de forma errónea Canovio con su taco derecho, pero el Canario le gana la posición al defensor que estaba marcando en zona que no llega, y al que le estaba haciendo marca personal que queda bastante lejos después del pique del Canario, lo que hace luego es apenas tocar la pelota con el pie derecho para darle la apertura al marcador que venía madurando desde hacía varios minutos. Y corriendo el Canario Agustín Álvarez Martínez con todo el plantel a abrazar al profe Martínez que hace poquitos días falleció su madre, la dedicatoria para él, el décimo en este campeonato para el Canario, uno de los goleadores que tiene la apertura, gol número dieciocho en el campeón del siglo para él.